Con su cresta trumpal y soldada señoral, llega el gallo del corral. Me salió, por favor, no lo escucho. Oh, ratita, ratita, nunca te vi tan bonita. De corazón te lo digo, ¿quieres casarte conmigo? Para poderme casar, gallito, antes quiero tu voz a escuchar. El gallo pinto se durmió, esta mañana no canto. Todo el mundo espera su concoico, pero no salió, pero aún no oyó. ¡Kikiriki! Oh, no, no, casarme no puedo, tu voz me da miedo. Y el gallo se fue al gallinero y se quedó soltero. Y un caballo de piel oscura, mostrando su dentadura.